La visita de un amigo, de un compañero, de un hombre que es protagonista de la política nacional y que fundamentalmente tiene un compromiso enorme con la provincia de Buenos Aires y bueno, agradecerle esta nueva visita y seguramente la posibilidad de compartir, de debatir algunas cuestiones que son de interés en este momento tan difícil que vive la Argentina, de este ajuste tan salvaje y de esta problemática que nos agobia a todos y fundamentalmente a los sectores de menos recursos. Así que bueno, agradecerle la visita a Daniel y a pasar un grato momento entre los compañeros. Estamos charlando, debatiendo, haciendo diagnósticos y bueno, y marchando juntos hacia una nueva posibilidad que seguramente, llegado el momento, la vamos a explicitar. Yo hace un tiempo en esta parte venía pensando y me llamaba la atención, digo, no, todavía la gente no reacciona, me llama la atención que... A ver cuando el gobernador me sorprendió. A ver una fábrica, me toca Raycarra, salíamos con todas las herramientas del gobierno, un pará de empleo y está aumentando esta realidad. Milleones y medio más de pobres, 300 mil puntos de trabajo que se han perdido. ¿Y qué pasa? Bueno, pero el mes de marzo fue un punto de inflexión. salieron a través de distintas manifestaciones y sectores a expresar sus broncas, sus quejas, sus demandas. Se tomó conciencia que se estaba avanzando sobre derechos conquistados y que era necesario hacerse luchar. Y así es donde tiene que estar el peronismo, la esencia de nuestro movimiento. Adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas, a las nuevas realidades y defender lo que es la columna vertebral de la razón de ser del peronismo. Que es la defensa del trabajo nacional y la defensa de la industria argentina y la anhelada justicia social.